buenos días queridos amigos cómo están bienvenidos nuevamente al canal feliz sábado hoy les estoy grabando un blog desde casita vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy hay planes andrecito hola andrecito junto con conrad van a ir una aventura con las bicicletas en un lugar que tenemos muy cerca la casa que es especialmente para hacer un recorrido de montañas así cositas un poquito locas pero van a ir por un camino muy suave y el día de hoy les vamos a compartir ustedes van a ir con ellos no creo que les grabe todo pero les voy a enseñar un poquitito no conrad te complementes a grabarles un poquito no exacto va a grabarles a ver si les puede compartir un poquito sobre eso mío y yo nos vamos a quedar acá a cocinar el día de hoy y les quiero compartir también parte de esa receta porque dicen cuentan chismean nos dicen que esa receta todo el mundo se queda súper encantado parece muy healthy como sería muy saludable chicos y sabroso así que se los quiero compartir porque sé que siempre ustedes son interesados cuando cuando preparo alguna receta así que les voy a compartir entre un ratito y ahorita pues nos acompañan esto y conrad a esta aventura con las bicicletas un pito tú te quedas hoy no vas con ellos no puede ya se pone triste tu invito a mi tumbito si te ves cabezón mía quiere subir a la moto a la moto a la bicicleta de conrad y ya se van chicos a ver los grabas un poquito ya conrad les muestras un poquito el lugar bueno tú ya sabes a susan mía en su en su caballo gigante cómo han estado ustedes chicos cómo han pasado su semana hay con res a despedir te vas como una hora ok te espero para que cocines no tumbito tú te quedas hoy pobre tumbito que quería ir también no puedo decir pues hijito no tienes bicicleta cómo te vas a montar y no eres humano dice mía ok hay tumbito no no puede decir mi amor así que no se puede mover hoy hoy bueno chicos vamos a empezar el blog del día de hoy van a acompañar a conrad y andresito en esta aventura y después nos vamos a poner a cocinar mira llegamos pero el lugar está cerrado para hoy día dice hay con condiciones mojados no dejan gente a subir ahorita pues yo y andres vamos a tomar otro camino a regresar a la casa pero no se me logró el plan para hoy día está cerrado ya tenemos casi todo por empezar la receta vamos corriendo a traer la menta yo no sé ni qué es y me sale siempre no sé por qué lo he arrancado y nada pero tiene como un olor un olorcito no sé a qué comenzará una combinación de todas las mentas no lo sé pero yo lo saco saco y saco y siempre vuelven a hacer no sé por qué en fin que les iba a decir vamos a buscar mentita este mire parece hierbabuena la menta dice que es más lo respeto la piche el tubo hay ya el tubo se nos ha pichado por acá vamos a carmentita este es menta si no me equivoco a ver si es menta de acá entonces vamos a sacar hojitas de por acá así porque ahí no me fijé cuánto pedía chicas ay 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 yo también sigue siendo menta si estas mentas también acá vamos a sacar bárbaro porque tengo bastante así que saquemos ay perdón ahí está bien vamos a llevar esto que nos pide la receta me pide dil fresco que sería el hinojo en español a ver no sé si tengo uy no ya está seco ya mire tengo puras semillas nada más no tengo nada es que será manzanilla o dil mire están haciendo acá que será la manzanilla a ver olerlo este es dil creo este es el dil creo vamos a llevarnos estos chiquititos porque no vamos a dejarlo acá mire este es el dil afuera tengo otro voy a ver ahorita espérense porque no tengo dil fresco y pide la receta dil fresco y nos pude conseguir ayer en la tienda eso para que salga rico la comida y que ponernos sabrosas también nosotras hay en el tubo callejero de esa es el tubo callejero vamos a buscar el dil con la luz a cubrir la hierba qué cólera amigos yo tenía acá plantas o era manzanilla o era dil que estaba creciendo ay 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 qué cólera no creo que voy a tener otra ya hoy no chicas vamos a tener que utilizar el seco más ya no hayas contra sacado todas las plantas de mala hierba supuestamente y ese era yo sabía que era manzanilla o era dil pero no era otro hay amigos ya ni modo ni modo ni modo vamos adentro ay 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 tú no ven vamos pasa qué cólera tumbo ven tú no ven pasa apúrate que la comida se quema se tumbó sus ganas todavía papacita apúrate si no vas a comer los frejoles quemados de ti depende vamos chicas mariluna mariluna vamos a bailar tú mío lector baila no es por una no es por una no es por una bella como una como una historia mariluna mariluna qué música no amiguitos vamos a cocinar que antes que venga la gente ok chicas vamos a empezar acá tenemos dos libros voy a bajar el volumen si no ahorita vamos a llorar que nos sale mala receta espérense aquí tengo dos kilos de carne de pecho molido de pollo ok y voy a poner una cucharadita de comino que toda la receta que les voy a dar pueden hacerlo a la mitad recuerden que yo hago para dos días tengo de cucharada de pimienta negra y de dos cuartos listados cuartos voy a poner dos cucharaditas de sal una cucharadita de orégano yo lo voy a hacer polvo con mis manos con las palmas o no lo voy a mostrar y voy a ponerle aquí una cucharadita de este tipo de ají que es ají en hojuelas si no tienen pueden ustedes obviarlo no hay ningún problema ok como mía va a comer yo lo poner un poquito menos está una cucharadita chicas acaban de venir ahorita acaba de llegar con la creo que te ha sido y has venido nada más y están súper cansados y van a hacer su smug de proteína pueden creer eso creo que recién acabo de empezar con la receta con las amigas y ustedes ya están acá vamos a ver que nos van a compartir ahí les dejo con el vídeo después que les termina de dar la receta aquí ok ok enséyanos bueno chicas entonces seguimos con la receta acá media taza de cebolla picada en cuadradito morada tiene que ser morada media taza de menta picada también fresca y pide también media taza de dil o en hinojo de dil o hinojo fresco picado pero no tengo vamos a usar el seco y yo creo que como es seco yo para toda esta cantidad solamente voy a usar un cuarto no me animo a ponerle media taza porque no estoy tan segura cómo puede salir voy a animar solamente a ponerle dos cucharadas ok ustedes si tienen el fresco si consiguen la media tasa bueno si hacen la cantidad que estoy haciendo la media taza si no ya saben que tienen que bajar listas ahí está y aquí tengo ocho ajos picados bien chiquitito vamos a poner todo eso ahí y una cucharadita de piel de este tipo de limón limón amarillo no sé cómo saldría con el verde pero bueno pueden intentar y no sale ni media cuántos limones tendré que rayar ok ahí está a combinar todo con las manos limpias y hacer unas bolitas dicen que te puedes ayudar con estas cucharitas que son de una cuchara grande de medidora o si no ya solamente con sus manitos hacen bolitas lo hacemos así con la mano para mí es un poco pegajoso chicas yo creo que ahora lo voy a hacer tal como dice pero podemos yo creo que alterar pero no queremos como harinas extras entonces un poquito pegajoso para hacerlo es como que al momento tienes que hacer las bolitas no lo puedes como dejar hecho entonces ponemos aceite y vamos haciendo las bolitas así nos colocamos ahí ok cuatro minutos por lado luego vamos a dar la vuelta eso todavía le falta que tenemos un montón para freír pero vamos a hacerlo por partes porque recuerden que queremos que se dore bonito se ponga marroncito y no que salga el jugo sino que dore ok está mientras tanto chicas acá tenemos pepino de este de acá no sé si le dicen chino no sé cómo le dicen pero este pepino de acá que es diferente es más larguito vamos a sacarle un poco yo un poquito la piel si quieren ustedes no lo sacan cortamos esto cortamos tomatitos cherries también la cantidad ya depende de ustedes y acompañamos también con lechuga romana yo me olvidé comprar en el costo así que compré en el mercado normal pero me vinieron así así que tengo que sacar alguna de las hojitas y utilizar lo que está más adentro nada más pero es lechuga romana y ya de ahí les enseño la salsa que va a llevar encima para acompañar y por aquí ya tengo mi arrocito que lo he hecho con ajitos salsita y aceite porque estamos en fin de semana entonces lo vamos a acompañar también con eso por aquí ya lo volteamos yo creo que necesitan más aceite tal vez porque este pechito es casi 99 por ciento limpio entonces no le veo la grasita aunque el pecho mayormente es limpio pero creo que se ayudaría mejor si usamos más aceite no saben lo delicioso que está amigas tienen que hacerlo y más que todo porque es sumamente saludable lo pueden comer con el arroz si quieren pero también pueden obviar el arroz y con su ensalada y esto está divino el mister contra va a ser lo siguiente la cremita cuánto como media de yogur griego vamos a querer media taza de pepino rallado por la parte más chiquitita y exprimido sacra de todo el jugo de pepino estos ajitos rallados también y obviamente un cuarto de taza de dill pero fresco no tenemos estamos usando el vino seco una cucharadita de jugo de limón una cucharada de aceite y oliva y ahora le ponen el pepino y sal y pimienta al gusto lo mueven y ya está remojando la lechuga con un poquito de vinagre ahora si ya está listo lo voy a lavar y lo vamos a cortar este conoce aunque hay chicas pero ya me enamoré aquí tenemos el yogur griego preparado los pepinos un poquito de cebolla y tomate la lechuga que me gusta cortarlo con mi manito y un poquito de menta para decorar tenemos ya los las bolitas de pollo y el arrocito está graneadito y súper deliciosas y a servir y a disfrutar chicos les cuento amiguitos que todavía no tenemos hambre les dije que íbamos a servir pero no porque hemos desayuno tarde y apenas terminé de hacerlo me puse a cocinar vamos a llevar un ratito a mí a jugar a un parque antes de irnos y yo a ver unas cositas que tengo que hacer por allá como cambiar estos zapatitos ya estamos en el mall quiero ir a cambiar voy a buscar dónde está adidas que tenía que hacer eso porque igual la talla que me compró mi bella carmencita para mi cumpleaños es muy grande tengo todavía como dos dedos por más que es la talla que uso así que intenté usarlo pero no creo que voy a estar más cómoda si compro algo un poco más exacto no así que vamos a buscar me ya se quedó jugando por acá vamos pasando bueno vamos a buscar dónde está aquí está lo encontramos que vamos a cambiarle pero primero vamos a preguntar dónde está ese modelo a ver si hay alguien por aquí lo pregunta qué loca yo chicos pensé que estaba que era aquí donde había comprado y ni siquiera me fijé en la etiqueta el nombre pero tenía como un nombre arriba del lugar pensando que era aquí y resulta que no es en otro lugar y tengo que ir a ese lugar a cambiarlo ahí no se puede obviamente ah mi amor tengo que cambiarlo en otro lugar porque sí que es en este lugar a ver vírales donde es arriba dice dónde dónde será eso yo tampoco yo creo que es como por allá con estado como rossi oh ya por ahí no estoy segura mía qué lindo juegas lo pasa que le le hace jugar bueno lo bueno es que la tienda está cerca chicas está allá al frente nada más así que vamos a ir como estamos cerca así que hemos venido rapidito al lugar favorito de nuestro snack y es definitivamente las son las galletas chicas cada semana tienen algo diferente amo y me encanta los de que que así que hoy voy a pedir este de acá la otra vez tenían uno de chocolate que era algo así como alemán después tenían uno de fresa si hijita con una base de vainilla que era el buenaza y ese es el que quiero yo incluso hay de plátano que es este de acá también obviamente que cuestan un dólar más a diferencia de las normales que son como unas galletas estas otras son más como un cupcake algo así pero bueno esa es la idea pero igual están súper deliciosas y yo le digo a contra que me gustaría trabajar aquí con racer río de que no porque como me todas las galletas y luego va a terminar en forma de galleta que más que eres me gusta y 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 vamos a preguntar dónde es dónde hay de este modelo a cabo chicas cambiamos el zapatito ya tengo otro aquí y también compramos los zapatitos para mía para la boda de mi amiga que ya va a ser prontito y esto se eligió ella espera si te les enseño bueno su gusto es mía no lo puedes poner ya elegir el que tú quieres chicas yo quería comprarles otros pero ella quería esto unos negros que también eran muy bonitos pero no vamos a usar ropas oscuras para el matrimonio entonces están más que bien estos de acá no sé si pueden ver ahí está ahí está ay gracias amor y yo me las cambié por estas de aquí chicas porque ya no había en el modelo que carmencita me regaló la misma talla entonces tuve que buscar otro modelo y encontré este de acá así que es este modelo ahora que voy a tener ya no voy a estar gemela con la carmencita pero bueno no importa así que ya está ok amiguitos llegamos a casita y ahora sí vamos a comer vamos a manitos a calentar y a comer chicas y así vamos a servir el arrocito la lechuga el tomate un poquito de cebollita vamos a poner también un poquito de queso feta encima espérense espérense acá tenemos la salsita esta y lo ponemos a un lado ahí así un poquito de mentas por ahí también chicas para decorar el plato mentitas y esto ya está divino chicas provechito vamos a hacer una foto te gusta está bueno así que provecho chicas yo también voy a almorzar espero que puedan hacer esta recetita está súper rica pueden obviar el picante si no quieren pero está buenazo lo mezclan bien la salsita y ya no ya pero saben que estaba diciéndole a conrad incluso si ustedes tienen un aderezo de de vinagre de aceite sal y limón y para su ensalada va a quedar mucho mejor pero de lo contrario también así está bueno pero de verdad que sí que rico aprovecho nos quedamos aquí mirando a nadie de if y once mira te gusta un poco picante un poquito picante pero igual está comiendo esta noche por aquí después de pasar una tarda mirando una serie terminamos al final luego de hacer el rompecabezas miren nos faltó algunas piezas se nos ha perdido como este de aquí y este de aquí son tres piezas que no tenemos pero bueno al final logramos terminar de armar este rompecabezas así que estamos muy contentos no chicos chicos estamos con si felizmente terminamos no conrad que emocionados son bueno no importa chicas así que ya terminamos por fin lo hicimos pronto no mía ya vi que lo pusiste allá atrás nos encantó de verdad que les comenté a un principio que yo no era fan de estas cosas sentía como ok pero después de iniciar este de aquí de verdad que ahora me encanta me dio mucha pena deshacer el otro que teníamos allá incluso quiero hacer el otro pero luego lo vamos a tener hasta mañana tal vez acá para un poquito apreciar nuestro trabajo en conjunto en familia no les grabé eso pero bueno hasta tumbo estuvo acá ayudándonos no mentira estuvo mascando su hueso nada más y vamos a tenerlos por un día más porque pronto tengo que hacer la decoración de la sala por otoño vamos a ver cómo vamos a decorar la sala para este mes de otoño sí mi amor sí que quiere una foto no de que de todos haciéndolo de eso o ya de rompecabezas ajá quiere hacer una foto y luego hacer un cuadro y colgar en la pared dice si sería bonito así que nada chicas ahí está no lo va a hacer de nuevo que dijiste no te escuché dice que no va a hacer eso de nuevo nunca bueno chicos con ronda acá disfrutando y escuchando su fútbol yo creo que te preparaba amor ah está haciendo sus apuestas mientras que toma su tequila creo es margarita seguro se ha hecho margarita exacto y andrecito anda disfrutando ahí con el con tumbo todavía tenemos para armar este de aquí el sushi aunque yo sé que creo que alguno de estos lo han perdido porque saben cómo son los niños y este es el que armamos el día de hoy terminamos de armar el día de hoy obviamente que nos faltó algunas piezas porque se nos perdieron pero ahí está y el otro ya lo guardó mía y que tenía también otro de mariposas que podemos armar les comenté que esto nos regaló carmencita y la verdad es que nos ha súper encantado así que ya tenemos un nuevo entretenimiento al menos yo chicas menos de mi parte yo encontré algo que me gusta y que me entretiene y que es bueno para mi cerebro qué quieres mi amor quiere un paz qué color rojo verde rojo quiere ahora vamos a darle a mí a sus uvas rojas qué andrecito yo quiero agujas también agujas así agujas te voy a dar agujas agujas dices agujas agujas cómo se dice agujas déjame escuchar agujas no agujas no uva uva jajaja andrecito se quiere agujas jajaja sabes que son agujas sabes que son agujas sabes cómo se dice agujas en inglés no sabes que son agujas en inglés nero 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 si andre se pasa ok ya tenemos las uvas limpiecitas que quieren los niños y vamos a cortarlo para que no se vayan a atorar así que tenemos cortándolos verdad mía ajá para que no te atores vamos a cortarlos ok eso es estipulos para mí y estipulos para Andrés mhm pero mami que hijita no me da menos que Andrés ya? jaja dice que no le de menos que Andrés porque él siempre me da más que yo porque él es más grande hijita necesita más ahí está ya ok pero como voy a crecer oh sí sí como voy a crecer hasta tumbo quiere no tumbo uvas no te puedo dar hasta tumbo vino mire no tumbo ay vamos a darte tu snack espérate bien chicas esta es la galleta que ahora estoy totalmente fascinada alocada adicta jaja me encanta así que ya si algo me quieren invitar esta galleta por favor a mi correo no mentira sí dale hijita dale a tumbo ahí está sí le mandó su amiguita y hasta el día de hoy tiene hijita es tuyo sí mi amor super entretenido acá el jefe de la casa me encanta ese sí él es fanático del fútbol porque lo único malo la última vez él tiene como uno uno hace una jugada una apuesta bien grande en un grupo muy grande y es con buena cantidad de dinero que solo es bueno por esto del fútbol es una sola vez al año sí o no sí y la última vez por quedarse conmigo pero qué fue mi amor cinco minutos más ya no llegué en el tiempo para hacer las cosas que tenía que hacer entonces tal vez yo perdí el dinero sí porque él me dijo yo tengo que ir y tú no quédate ay qué mentiroso no te dije tantas no creo que estábamos hablando algo no pero algo teníamos que hacer seguro yo tenía que hacer eso ya sí pero pero yo creo que te dije algo te comencé a contar que te quedases como escuchándome todavía o sea yo sabía que tenías que irte pero yo no sabía chicas que si no llega la hora o sea ya no puede elegir no y creo que nos faltaba como casi cinco minutos pero es porque empezó como media hora más temprano que yo pensé oh pero si lo haces por muchos años no te habías dado cuenta de eso no te acordabas el tiempo ajá es una vez por año no recuerdo la hora oh ya sí porque yo dije ok cinco y media cinco y media ah ya creo que eso fue yo sabía que tenía que ir pero como estaba viendo las cinco y media entonces como que seguíamos conversando o algo que ni me acuerdo en que lo entretuve pero la cosa es que perdió esa oportunidad de poder elegir o sea la plata ya estaba ahí y les dan un tiempo donde todos entran y eligen a sus jugadores no y va a depender eso quién va a ganar y todo eso siempre él es muy bueno en ese tipo de apuestas pero esta vez no pudo apostar a ninguno así que es lo que la máquina te dé verdad o elija por ti no algo así o los que quedan es automático algo así como los que quedan en esa parte ese juego está sumamente ya o sea ese dinero es como quién sabe creo que pasará perdido más que todo pero entonces ahora está haciendo sus otros tipos de apuestas que tienen otros grupos pequeños supongo y ahí está concentrado pero a él le encanta pero el más importante era ese otro que pues lamentablemente lo... le... ¿cómo se dice? ¿entretuve? 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 no... entretení lo... lo entretení un poco que se le pasó así que eso lo dejo no digo nada jajaja así que fue mi culpa chicas bueno bueno en fin vamos a abordar las uvitas chicas miren que tengo aquí esta es una de las tarjetas últimas tarjetas de navidad que mi suegra mandó miren cada año siempre nos mandaba una tarjeta y esa es una de las cosas que vamos a extrañar de ella ¿no? esos detalles ¿se dan cuenta chicas? parece mentira que cuando uno tiene a la persona en ese momento no lo apreciamos tanto pero cuando uno pierde a esa persona o sabe que no va a haber más de esos detalles cuando abres los ojos y te das cuenta que eso era tan especial y tan importante en verdad y hoy lo siento así no es que no me importaba pero no sé siento como más profundo ¿no? y esta es una de las últimas tarjetas miren que nos mandó para navidad de 2023 a ella le encantaba es otra de las cosas que nunca hago cuando mando algo nunca pongo fechas pero me gustó me gusta de ella que en todas las fotos que tiene en todas las cosas que nos ha mandado siempre puso la fecha y me hace querer también hacer lo mismo porque es una manera de tener un recuerdo de ese año de ese tiempo de ese momento no sé si si me dejó entender miren qué bonito esto fue para navidad y es el último por eso lo tengo aquí es una de las últimas que nos mandó para la familia creo que siempre estamos aprendiendo de todo lo que nos pasa al menos yo así lo siento ¿no? por más que ha sido un dolor fuerte para nosotros que todavía no podemos aceptarlo ¿no? pero igual este es como en medio de eso hay muchas cosas que he aprendido a apreciar y que también quiero hacer ahora de verdad es como no apreciaba esos pequeños detalles tanto o de la misma manera que el día de hoy lo estoy apreciando entonces creo que a pesar de todo lo que hemos pasado las pérdidas o las cosas que nos pasan en la vida una vez más nos enseñan grandes lecciones nos permiten abrir más nuestro corazón nuestra mente y realmente apreciar más y querer hacer muchas cosas nuevas en nuestra vida de verdad es lo que yo siento ahora bueno vamos a seguir con la noche yo escuchando ahí la música ahí lo ven al a la cosita esta prendida porque tengo música no les grabo porque saben que ya sale copyright salud mi amor yo con mi jugo ay mi amor viste el bueno yo sé amor que siempre estás en otro mundo pero esto del fútbol lo saca pero total ya del espacio y del universo ningún hombre es perfecto mi amor no ningún hombre es perfecto eso sí es verdad ninguno chicas ni hay mujer perfecta no lo hay salud por eso salud por la imperfección haz tus cosas mi amor no te voy a fastidiar yo voy a escuchar mi música voy a fastidiar el tumbo un ratito verdad mi amor lindo bello precioso salud no se no fastidies oye el lugar es el mismo más bello hermoso precioso llámame a caminar si quiera demuéstrame el amor así con acciones no con palabras perdón mister tumbo ay yo mañana te llevo a caminar no te preocupes si vamos a escuchar musiquita chicas y yo pienso que me voy a despedir de ustedes también no sé si tengo vlog en cantidad pero así sea pequeñito o largo este video espero tener lo suficiente para compartir con ustedes para alegrarles un poquito para que disfruten un poquito de nuestro día a día eh nada saben que los queremos un montón y que hacemos estos vlogs con mucho cariño para ustedes compartimos pequeños momentos de nosotros eh les debo de la tarjeta ya les voy a poner ya está acá mi esposito ya está un poquito más animado y en estos días si es que puedo mañana les hago que me grabe y nada chicas gracias por habernos acompañado en este día en casa este fin de semana tranquilo haciendo esta receta que es muy saludable es saludable y ojalá que lo puedan disfrutar que lo puedan hacer y recuerden que si tienen alguna duda pues déjenmelo saber ahí en el lado de los comentarios tengan un comienzo de semana muy bonito lleno de bendiciones con muchas emociones y traten de guardar todo lo mejor que nos sucede y de lo malo simplemente aprender de la tristeza también chicos nada me voy a descansar a escuchar mi música mientras acá Mr. Conrad todavía está en lo suyo les prometo que no sé si mañana voy a estar grabando el video de la decoración de mi sala por el mes de otoño yo creo que sí creo que quiero hacer con todas las cosas que tengo ahí no creo ir a comprar algo dependiendo creo que mañana es fútbol y de repente si me voy a ver que si hay algo bonito para comprar voy a comprar pero no quiero comprar mucho porque como que ya me harté de comprar muchas decoraciones y tengo muchas así que no creo pero que yo sé que esto del canal siempre requiere nuevas decoraciones pero no sé no sé si lo voy a hacer no sé si otoño lo requiere tal vez para navidad vamos a ver que les puedo brindar en este próximo video de decoración me despido de ustedes ahora sí no se olviden en comer saludable en beber mucha agua balanceado sonreír mucho hacer ejercicio fortalecer esos músculos y a sonreír como una lombriz los quiero un montón y nos vemos en un próximo blog de la vida de eva que subimos lunes a ver que más martes miércoles y viernes nada besos bendiciones a tus hogares y nos vemos el día miércoles chao chao chao